Puedo ver caer la lluvia y el sol en el mar Sin esrosa y sin perfume de dolor De grano, su ilusión de material Y muerde a las nubes Ya no habrá distancias Que hayan corrido Nos encontraremos Lejos del olvido Libertad Que queremos y sabemos que va a pasar Libertad Como habrá que el tiempo pueda adelantar Y para más suerte a lo que esperamos Ya no habrá distancias Que hayan corrido Y para más suerte a lo que esperamos Y para más suerte a lo que esperamos Libertad Para menos para más suerte Forma parte del destino Lo que elegimos al vivir Lo que no nos va a aportar es el corazón Que el alma crece y nos queremos sentir Libertad De que queremos sin saber que va a pasar Libertad Voy a hablar que el tiempo pueda adelantar Y para más suerte a lo que esperamos No queremos, no deseamos Aceptamos la final Y para más suerte a lo que esperamos Aceptamos la final Relíbete al canal